Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, yo soy MMB, ya me conoces y en este video vamos a estar hablando de lo que se viene. En el Fútbol 2024, claro, claro, de lo que se viene, porque vamos a hablar de los Players of the Week, los jugadores con rendimiento destacado de esta semana en sus principales ligas europeas, todos los que van a venir a partir del día jueves. También te voy a estar dando un panorama completo sobre los Epics con bosteo, que creo que van a llegar a partir del próximo día jueves, pero además vamos a repasar las campañas y como un anexo, como un agregado, como un añadido, quiero hablar sobre un nuevo modo de juego que puede estar llegando muy pronto en esta misma temporada. Es decir, yo creo, a partir del día jueves y sobre un nuevo objeto que debería ayudarte en tu equipo principal. Así que atención, porque todo eso lo vamos a estar tratando en este video. No quiero dejar de arrancar esta pieza sin agradecerles por el apoyo inmenso que ha tenido el video del día de ayer. Un video en el que hice un descargo, en el que hice un desahogo, me tomo esas pequeñas licencias a veces para el canal. Estaba enojado, lo dejé fluir y así salió. Gracias por las visitas, por los comentarios, por el apoyo. Gracias por el apoyo inmenso que tiene este canal en el mes de marzo. Casi 80.000 visitas en menos de 10, 11 días. Es una barbaridad. Siempre falta un poquito más con el tema de las suscripciones. No te suscribís. Me estás viendo y no estás suscripto. Ves, fíjate, mirá. Me mirás y no te suscribís. No cuesta nada. Es una motivación y además es una especie de sello que tiene el canal. Un canal con muchos suscriptores es un canal que está avalado por la audiencia. Así que, por favor, si podés, te suscribís al canal y me das apoyo desde ya. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado y por el crecimiento que está teniendo el canal. De corazón. Nos metemos ahora en el terreno de la semana que viene. ¿Qué es lo que va a estar viniendo? Claro, la campaña es la misma. La campaña de inicio y sesión de la temporada 5. Esto continúa. Fíjate que faltan 9 días. Así que, nada nuevo bajo el sol. No, no vas a tener monedas nuevas. Si ya obtuviste las monedas, que las obtenés acá en la parte de misiones. Ahí vas a tener monedas. Todavía no cumplí yo los objetivos para tener monedas. Acá, porque esta es mi encuesta secundaria. Acá no juego. Venís acá y vas a tener 50 monedas. Listo. No va a haber más que eso. No va a haber... Ah, mirá. Se hicieron las 11. Ahí tengo mi inicio de sesión. No va a haber más que eso. ¿Ok? Así que la campaña sigue siendo la misma. Sí que tendrás los eventos y los tour events y los special login bonus. Es decir, la semana que viene vas a volver a tener el inicio de sesión que acabas de ver. El que vino recién con el inicio de las 11 de la noche aquí en Argentina. Nos metemos ahora en el terreno de los Epics. ¿Cuáles son los que van a estar viniendo la semana que viene? Ya están anunciados. Y no tengo ninguna duda casi de los que van a estar viniendo. ¿Y por qué? No tengo ninguna duda. Bueno, porque hay fecha FIFA. Hay fecha de selecciones. Y adelantándose a la fecha de las elecciones es muy probable que pongan jugadores que ya están anunciados en la parte de la descripción de la temporada. ¿Y quiénes son? Bueno, es muy fácil. El primero es Rafa van der Barth. Que en este caso sería extremo izquierdo con la camiseta de Holanda. El segundo sería Paul Scholes que es MP. Creo que es creador de jugadas, ¿no? Me parece que esta versión es creador de jugadas y tiene muy buenos números. Me parece que no es organizador. Ahora tengo la duda, ¿eh? Perdón. Perdón que no me acuerdo. Pero me parece que es creador de jugadas. Es MP. Arranca en 85. O MO. Arranca en 85. De media y el tercero que me parece que llama un poquito más la atención en este edit. Siempre digo que me olvido de ponerle la banderita. Tiene la bandera argentina. Batituta. Es la primera versión de Batituta como caza goles. Así que es una carta que a más de un argentino lo va a volver loco. Qué facha que tenía el Bati. Sí, para esa época de mamá. Mirá lo que es la melena al viento. Un jugador que calculo que ahí jugaba para las Fiorentinas de la Copa América. Esa foto. Y sí, creo que jugaba para las Fiorentinas ya. En esa altura. Nos metemos ahora en el terreno de los Players of the Week. Los jugadores con rendimiento destacado de esta semana. Creo que te van a gustar. Creo que te van a atraer. Y después, para el final del video, vamos a estar hablando del nuevo modo de juego que debería venir este mismo día jueves. Y de un nuevo objeto que te puede ayudar en tu equipo de Dream Team. Así que arranquemos nuestro recorrido por los Players of the Week. Por supuesto, nos vamos a donde el fútbol manda. A la liga más impresionante del mundo. La mejor. La mejor de todas. El resto está uno o dos escalones abajo de la Premier. Que se prende fuego. Porque tiene tres equipos peleando palmo a palmo por ser campeón. Tres equipos muy buenos. Muy carismáticos. Con entrenadores que proponen cosas distintas, pero parecidas. Son muy agresivos. Por ejemplo, en recuperación de pelota. Me encanta. La verdad, Liverpool, Arsenal y Manchester City le dan un condimento espectacular a la Premier. Y el Stones podría llegar atreviendo. ¿Por qué? Porque hizo el gol. ¿Fue la figura del partido? No. Pero viste cómo es Konami. No siempre ponen la figura del partido. Si lo ponen, es como MCD. Después tenemos a Demirabai. Demirabai. Ahí está. Demirabai. Jugador. Perdón. Perdón, amigo. ¿Por qué no te llamas Juan García? Se llama Demirabai. No importa. Jugó como MC. Hizo tres goles. Uno de penal. Dos goles de jugada. Y la verdad, la rompió toda. Tiene que venir casi con seguridad. Y después tenemos a Operi. En el lateral izquierdo. Que también tuvo una muy buena actuación en la victoria ante el Toulouse. Así que, gol. Autor del gol. Debería estar viniendo también como lateral izquierdo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mirá. Tenemos a Kupmeiner. Kupmeiner, un jugador curioso, extraño. Porque en su carta base es MCD. Pero acá tiene que venir como MP. Y es el típico jugador que lo ponen como jugador de huecos. Dos goles para empatarle a la Juventus. Tendría que venir casi con seguridad. Después tenemos a Pisek, el alemán. Que es jugador del Inter. Le puse 92 de media a la cartita. Porque ya salió una carta que es 90 de media. No tiene malos números. Es rapidito. Este muñeco. Gol. Y figura la victoria del Inter ante el Boloña. Y después tenemos a Ujid. Otro que por qué no se llama Juan García. O Kiv. Supongo que se dice así. Que también fue una de las figuras. O la figura de su equipo. El arquero del Mets. Que se atajó absolutamente todo. En la tercera plaquita. Ya tenemos al primer jugador con potenciador. Es Ben White. Que tuvo una muy buena actuación. Con dos asistencias para el Arsenal. Debería estar llegando. Un jugador que tiene defensa. Y tiene ataques. Un jugador muy completo. Ben White en el juego. Después Alex García. El jugador del Girona. Que está teniendo una temporada fantástica. Y fue la gran figura de su equipo. En la victoria por 2 a 0. Y Lenormand. El español. De origen francés. Si no me equivoco. Que también hizo un gol. Y fue una de las figuras. Para la victoria de la Real Sociedad. Ante el Granada. Claro. Vos ves todo esto. Y me decís. Y me ve. ¿Qué más? Es poquito. ¿Dónde están los potenciadores? Bueno. Para mí. Te van a gustar. Atención. El primero. Hyun Min Song. Lo sufrió el Dibu. Mamá. Lo que jugó este muñeco. ¿Se viene el primer Hyun Min Song? Segundo delantero. Porque no sé si lo van a poner como cazagoles. Y no sé si lo van a poner como hombre de área. Creo que lo van a poner como segundo delantero. Bueno. Veremos. Ojalá que lo hagan cazagoles. Allí me gusta más la carta. Es más atractiva. Podría llegar a 98. O por qué no. A 99 de media. Con el potenciador. Y después tenemos a Harry Kane. Lógicamente. Se divierte el inglés. En la liga de Alemania. Hace goles por todos lados. Está teniendo una temporada impresionante. Impactante. Pero. Eso sí. Está a 10 puntos. De el equipo sorpresa. Y revelación de Europa. Que es. El Berle Berkusen. De Xavi Alonso. Estos serían los jugadores. Vamos a ver la parrilla completa. Para que veas. Que está buena. Que me parece que son jugadores interesantes. Harry Kane. John Minson. Stones. Alec García. Coop Mainers. Benjamin White. En fin. Para mí es una parrilla de jugadores. Que es. Tiene cierta cartita atractiva. Y que creo que te va a gustar. Vamos a hablar ahora. Lo deje para el final. Porque me parece una novedad interesante. Vamos a hablar de. Un modo de juego. Que podría estar llegando. En Fútbol 20 y 24. A partir de este día jueves. Y a qué me refiero con un modo de juego. Bueno. A eso. A un nuevo modo de juego. Está anunciado. Mira. Venís a la parte de temporada 5. Y acá. Tenés un resumen informativo. De todo lo que va a ser la temporada 5. Que recordemos que termina el 11 de abril. Ok. 11 de abril. Es el día en el que termina. Fíjate en el final del párrafo. Que dice acá. Dice. Habrá nuevos objetos disponibles. Ah no. Perdón. Antes. Antes de esa parte. Dice. También habrá. Un nuevo tipo de evento. Versus la IA. O sea. Offline. En el que la velocidad. Y la eficiencia. Van a ser la clave del éxito. ¿Qué significa? Para mí. Es un evento. Contra la computadora. Contra la COM. Contra la IA. En el cual vas a tener que hacer goles. Antes del minuto 20. Antes del minuto 30. Antes del minuto 15. La velocidad y la eficiencia. Es lo que va a dictar la clave del éxito. Para mí. Se trata de eso. Pero lo más interesante. Viene después. Además. Habrá nuevos objetos disponibles. Nuevos objetos disponibles. Para que puedan mejorar. Tanto a los actuales jugadores de tu equipo. Como a los futuros fichajes. ¿Cuál sería este nuevo objeto? Si me lo preguntas a mí. Creo que sería. El entrenamiento de posición. ¿No tenés algún jugador? Me dejas abajo en los comentarios. ¿Qué jugador te falta entrenarle una posición? Y te morís. Porque puedas jugar en esa posición. Viste que hay jugadores. Que tienen desactivada. La posición. Algunas. No las tienen aprendidas. A lo mejor. El nuevo objeto. Que llega. Es el entrenamiento posicional. Que ya estaba en PES. En toda la serie PES. Y con eso. Podés hacer que un jugador. Que no juega en tal posición. Ahora juegue. Y sería. Sumamente interesante. ¿Qué pensás? De todos estos cambios. Quiero que me lo dejes abajo en los comentarios. Que te leo y te respondo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Y chau. Hasta luego.